¿Qué tal amigos? Soy Martín Ruiz, director de consulta. Estamos hoy de nuevo realizando una entrevista de estas políticas nuevas, de estos otros nuevos que están apareciendo en la actual jornada electoral. Hoy nos acompaña en el estudio Josefina Rodríguez Zamora, una joven empresaria que es muy trabajadora, uno la puede ver atendiendo su negocio ahí que tiene, muy cerca de la Plaza de Toros, o yo diría casi que sí, en la Plaza de Toros, y resulta que ella está, se inscribió y es prácticamente un aspirante a la diputación rural por el Distrito 7 del Partido Fuerzas por México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por la invitación. Oye, prácticamente ¿cuál es la motivación o interés en participar en política? Surge de la inquietud justamente cuando soy de la Administración de Empresas, me dedico actualmente a los restaurantes como lo acabas de decir, y con toda esta pandemia todos los actores estuvimos perjudicados por el tema restaurantero un poco más. Entonces, a partir de eso me hace la invitación en el Partido Fuerzas por México y surge esa inquietud de poder ayudar a mi sociedad a mi sociedad, ser porque soy parte de ellos y sobre todo en la capital. Entonces, aparte de esa oportunidad de poder llevar a cabo a desarrollar muchos recursos, ser una gran promotora y gestora legislativa para mi Estado. fíjate que acabas de decir una parte importante, una gran gestora. Yo creo que hoy los ciudadanos están un poco desanimados o tienen una mala imagen de los diputados porque prácticamente vemos que se dedican a estar en escándalo tras escándalo porque si los moches y porque no trabajan y porque no revisan las cuentas públicas como debiera ser. Y creo que hoy una parte importante de los futuros legisladores efectivamente es estar gestionando ayudas, recursos para los municipios pero creo que también es muy importante cuidar y hacer bien las leyes que nos están devorando y en este sentido tú ves que es necesario y obviamente actualizar varias leyes sobre todo porque vivimos una pandemia que nadie esperaba y nos enfrentamos a que había cosas que no estaban en la ley y que estábamos bueno, en algunos casos donde no se sienta tan indefensión porque al fin y al cabo caían en la altitud unilateral y eran ya hasta se podían pensar en ciertos casos a los ciudadanos de las autoridades ¿tú ves innecesario este asunto? creo firmemente que ahora las necesidades son muy diferentes a las que antes teníamos por eso creo que tenemos que dar oportunidad a propuestas nuevas justo que luego nos satisfagan la mayoría de las necesidades en nuestro caso o mi sector creo que tenemos mucho que meterlo al tema de la activación económica y no lo vamos a poder hacer sin una gran vinculación sin un gran apoyo desde el chiquito comienzo hasta el más grande a mi me toca capital yo represento capital y creo que nos ha faltado mucha atención en el tema de cómo poder retornar y ser ese ese chiquito atlascar la que necesita ser a partir del apoyo de nuestra sociedad y a partir de obviamente de la regulación de muchas leyes que están ahí vagas y que ni siquiera nos hemos tomado yo creo que la inquietud o la delicadeza de poder hacer cosas muy chiquitas porque pueden retornar mucho la actividad de un micro en nuestro estado y sobre todo fíjate que digamos hablas con un sector de restaurantero de los pequeños promesos y que también está vinculado con el turismo así es digamos Tlaxcala últimamente ha tenido un detonante importante en esa actividad y yo sí creo que es necesario revisar esa actividad ¿sabes que yo siempre hablo de eso porque creo que la gente que tiene o que toma y habla y tienen la oportunidad de poder ser un candidato tiene que dar resultados y creo que tiene que ser segura de dónde puede y cuál es su campo cada uno tiene un campo donde poder crecer para mí lo fuerte es el sector porque lo conozco porque sé y hoy más que la pandemia no se ha anunció el turismo local y si no le posamos a detonar convenios a vincular a gestionar recursos en el tema del turismo local vamos a estar totalmente fuera de un contexto de activación y sobre todo en el tema del turismo de verdad que tenemos toda una riqueza cada camino ya lo conocía pero allá y de verdad es impactante lo que tenemos olvidado ahí y creo que simplemente gestionando elaborando proyectos sustentados que además ya están ya existen no hay no hay que hacer las cosas más que pedir más que exigir y sobre todo trabajar si no trabajas para un proyecto que dé resultados no funciona oye y tú cómo te sientes esta nueva etapa esta faceta de tu vida y digo nueva y la faceta porque todos los que nos ven con gran mayoría han visitado al mesotaurino el restaurante que está ahí cerca de la faceta y en alguna otra forma te hemos visto atendiendo subiendo viendo que los clientes estén debidamente atendidos y todo este rollo y hoy tenemos esta santo para mí un ritmo importante porque si bien la actividad empresarial tiene muchas complicaciones ahora meterte a la actividad política y jodas ¿qué dice eso? ¿qué necesidades puede trasparar? creo que justo el que ya esté en contacto con la gente porque lo hago no es de ahorita a veces el político solo lo vemos cuando camina pero yo sí he caminado en todo lo que mucho o todo que he tenido he logrado en restaurantes ha sido de esfuerzo y en familia y justamente escuchas y yo lo he sido escuchada muchas veces como todos los que me están ahorita viendo y de alguna manera esa inquietud fue justamente de escuchar la necesidad y creo que somos jóvenes yo tengo 32 años me considero una mujer que si tiene tiempo y le sobraban cuatro horas de su día en el tema de su trabajo porque quiero decirte que nunca lo voy a dejar de hacer yo veo la política o veo este espacio que me están dando esa oportunidad para realizar más cosas a favor de lo que nos dedicamos todos y a favor de la sociedad porque creo que hay cosas que pueden hacer una vida mejor a nuestras hoteles justamente eso porque a veces hay ganas y hay entusiasmo y si tú tienes eso y tienes preparación y justamente lo acabas de decir en el tema político no vengo de una familia política o de un cargo porque tienes que prepararte y de verdad que todos los días aprendo del proceso legislativo todos los días trato de fundamentar de sustenar mis propuestas que las conocerán en donde siempre hay y de verdad detenemos algo importante para tu escala y sobre todo te voy a decir siempre he visto que soy una mujer de retos ¿por qué no Josefina puede alzar la voz? ¿por qué no Josefina puede pasar a la historia diciendo hizo estas tres cosas hizo estas cinco cosas y vio punto de escala? fíjate que que eso es muy importante creo que las mujeres de retos hoy en día es algo que que ayudan a cambiar y a transformar a un país un país que a veces se resiste por muchas circunstancias después de que la va a tras ir atrás y decir mejor no gasto mi tiempo no gasto muchas cosas o no me complico más o bueno ¿para qué para qué trato de cambiar? no pocos y siempre he dicho que pocos tienen la oportunidad de ser candidatos mucha gente se pasa la vida y trabaja mucho para llegar a ser candidatos y no lo logran por muchos intereses y creo que en esta elección tenemos que llegar a otros intereses sí y además lo que yo te preguntarías ¿por qué Fuerza por México? supongo que te han de ver invitado en su perfil digamos para mí me parece un perfil novedoso nuevo interesante fresco y ¿por qué Fuerza por México has de haber tenido propuestas? fíjeme que justo por ese me identifico total uno ¿por qué se incluyente a la mujer? o sea creo que a veces los jóvenes le decían que son las personas del futuro para mí somos las personas del presente porque son los que están cambiando realmente y en todos los ámbitos y Fuerza por México me dio esa seguridad el no tener el estar contigo ahorita y no tener que tener un diálogo de que decir yo no podría hacerlo no podría tener yo un compromiso de si llegas tienes que tienes que tampoco podría y cuando me dejan ser y simplemente demostrar que puedo trabajar y que de verdad es algo que soy es que si yo me comprometo algo lo voy a hacer y lo voy a hacer bien porque es un compromiso por mí mismo yo creo que si tú te comprometes primero a darte buenos resultados no vas a pasar así nada más como si nada hubiera pasado entonces y somos un partido siempre dicho nuevo que involucra esa parte de no tener manchitas que creo que hasta el momento no lo tengo en persona entonces eso me gusta mucho pero también no improvisar no podría con ver de pronto candidatos o colegas que no tuvieran preparación yo creo que muchos tienen y su sector tienen referencia en que pueden apoyar a la sociedad me gustó y ahora lo porto muchísimo orgullo que fuerza por México en mi opinión muy personal creo que ha tenido la habilidad de poner a candidatos con rostros nuevos inteligentes con propuestas con este una trayectoria yo diría limpia porque si volvemos a ver los de los otros partidos hijos diciendo bueno y a veces uno se pregunta ¿qué no habrá más personas o qué no habrá otras ciudadanos mejor preparados y es cuando dicen no qué bueno que están participando yo siempre he dicho el político no tiene que tener una silla para poder aportar proyectos a la sociedad yo te puedo decir vuelvo a decir desde mi trencha muy fuerte es el turismo y hemos hecho un fin de cosas y yo sin estar en la silla con mi mamá yo soy una de las primeras impulsoras a ver las haciendas turísticas hace ya más de 15 años y creo que no tienen que esperar para poder estar y mucho de la gente o damos un momento a ver a la sociedad con empleo con duche vean y buscar créditos ahorita en esta pandemia van a poder pagar tarjetas entonces creo que lo importante es que nos tienen que dar la oportunidad porque si han visto resultados en tu ambiente laboral estoy segura que la gente lo va a dar porque lo toma en un aspecto de trabajo más no en un aspecto de una posición un papel lo platicábamos otra vez y lo comentábamos en el sentido de que hoy ser empresario mantener un negocio funcionando como es tu restaurante que funciona en la capital del estado en el banquito es muy loable porque bien o mal contribuiste a que el número de familias sigan teniendo su ingreso y no fuera esa cifra de despedido y ojalá que esa percepción lo tengamos mi mamá en la pandemia que me enseñó el que los negocios no siempre van a ganar no siempre ganas muchos meses yo creo que todos todos los sectores perdimos pero cuando dijiste no cierro y me mantuve ya en la serie entonces yo creo que si eso como político llegaras y dijeras en cualquier silla tengo que aportar porque esa es mi obligación y no me va a ganar porque ya estoy agradeciendo un trabajo y si cambiamos ese tema de un partido de un partido viejo de un partido viejo con propuestas que creo que ya ni se anticipan ya ni son propuestas ya es un contexto político ya está la gente cansada de escuchar incluso los tonos de voz ya todos lo cansamos la campanita simplemente el que llega a su cargo debe de hacer su trabajo y de verdad que hay muchas iniciativas y cada uno lo hará su perspectiva y creo que si en eso nos pasamos todos vamos a poder hacer cosas para todos amigos ustedes pueden ver a una yo diría empresaria política joven con propuestas obviamente yo creo que no estamos todavía en el periodo de la campaña electoral por eso no se escuchan las propuestas pero creo que sí es importante que la conozcan que vayan ustedes saliendo de sus intenciones de representar a las cantecas del séptimo distrito creo que te vas a meter a la competencia falta ver algunos candidatos de los otros partidos ya los los conocemos para mí es más de lo mismo creo que los ciudadanos deberían de golpear estas propuestas y sobre todo que me dan justamente propuestas yo no voy a quitar porque de esto vivo y de lo que quiero es que las cargas sean un poco y que yo haga acción y sea una buena gestora para ustedes porque si no no vamos a tener una vida como tenemos que tener bueno muchas gracias es un gusto que ustedes acompañan que no sea ni la primera de la segunda una vez que arranque prácticamente cuatro de mayo que te iniciarás tu campaña ojalá nos visites puedas tener aquí un contacto con nuestros amigos seguidores de mi consulta para que conozcan sus propuestas y sobre todo ellos yo creo que tengan la posibilidad de empezar a diferenciar quien habla de cosas serias quien tiene ideas quien tiene propuestas y quien lo está pensando es que hace lo que tú decías bueno si no vamos a ganar y si logramos no salario hagamos el trabajo que nos toca y no estemos pensando en que vices voy a hacer cuando que ni siquiera de todas las naciones para el fiscal porque a mí me acabó los legisladores en el siglo hoy gozan de mala imagen porque se ponen a trabajar más para ver qué beneficios sacan en términos económicos que en procurar en revisar hacer leyes modernas mira yo solo cuando regrese una palabrita que se llama recurso de gestión social creo que no tiene que estar en un bolsillo de la hija tiene que estar ahí en cada municipio en cada comunidad por ejemplo en ese recurso bien mantiene la pena porque no sé cuál vaya a ser tu propuesta en ese sentido pero por decir algo tú acabas de decir bueno a lo mejor son tantos meses yo me comprometo si estamos hablando 12 son 20 y tal pues a lo mejor de 20 y tal yo hago me comprometo a que en ese recurso cada vez se va a ir a un municipio y le vas a dar cuenta porque da perfectamente y justamente si un diputado es un legislador y un promotor y depende de muchas cosas de los residuos que hagan pero de ti depende más si porque a lo mejor tú pudieras decir a ver por gestión tengo para poner una 80 mil pesos yo pongo 80 mil el agendamiento beneficiario le pongo 80 mil y vemos que ha sido concreta porque eso no es suyo eso es parte de cada municipio y te juro que esa cantidad la conocerán esa propuesta va a dar vuelta y puede dar vuelta para cosas esenciales no, no, no para cosas grandes pero que son grandes y además que si los los vinculas con una actividad que vaya juntamente con una buena gestión puede ser no, no 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 Gracias por ver el video.